¿Qué tal saludines y no saludines? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien porque el día de hoy vamos a jugar las garras más difíciles de por acá Calándole a Extreme, calándole a las de Record Chorix que para mí son las más complicadas y tramposas Y también las de Galex que si bien no son trampozonas son un poco complicadas Entonces el día de hoy será un gran reto, recuerden que esto es Wood Arcade así que vámonos de cacería Hola Rikabul, soy Pamela y soy de Veracruz Esta es mi colección de Moñelocos y de Squid Melo Esto es Wood Arcade y vámonos de cacería Amigos, primera garra del día y chéquense nada más, está este por acá Me puedo clavar, me puedo clavar bastante pero se ve que puede ser, se ve que puede ser la horca ni sus rastros ni nada por el estilo Así que vamos a ver, vamos a ver si la garrita está fuerte o no porque no hay nada como tan fácil Además este no es redondito entonces será complicado pero veamos Le voy a echar 10 de una porque traigo fe a mi, porque traigo fe a mi voz Oh que la frega Vamos a ver, me da miedo de al ir por este clavarme con este moradillo de ahí Pero igual vamos a ver, al parecer si es bastante posible Probablemente esto requiera un balanceo Pero veamos que dice la garra Dice que... Pues si entro eh, pero no lo agarramos de la mejor manera Creo que lo acomodamos un poco Pero veamos, porque según yo no me clavé Entonces eso es una buena señal A ver, veamos, veamos Por lo menos uno amigos, por lo menos uno en esta garra Para que valga la pena la venida Gira, 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 gira Ahora si hubo clavada y fea eh De las feas A ver, creo que ahí se acomodó un poco No es cierto, vamos a ir por el del fondo A ver si ese búho quiere salir A ver si es tan amable Veamos Pues no eh, creo que no es nada amable ese búho Me dio sangrón A ver amigos, ya Es la hora del balanceo Siempre, recuerden que el balanceo siempre será una buena opción Así que veamos que sucede Balanceo hacia acá Así que suerte, venga No fue muy buen balanceo eh Sin embargo Ay no, está muy apenita Es bastante de hecho Se atoró con la etiqueta amigos Se atoró con la etiqueta Hice un milagro Parecía que no Pero ahí está Siempre el balanceo siendo lo confiable que es Miren la forma Está todo Pero igual salió eh Está bastante bonito Déjame acomodarlo Un segundo Bueno, no se acomodó del todo Pero ya se ve un poco mejor Así que vayamos a probar suerte A otra garra Amigos Hemos venido Hemos venido a la máquina gigante Ojalá Ojalá se ponga amable Esperemos tener suerte Miren, tenemos ese por ahí Está un poco pequeño Pero igual creo que se puede Así que suerte amigos Va a estar complicadito Pero Y pues veamos amigos Veamos que dice la garra Ojalá que sí Mi corazón me dijo que lo tirara ahí Miren, uy No Casi era un gran tiro Si no lo suelta Si el rebote no es tan fuerte Probablemente sea nuestro En el primer No, no está lista No está lista Amigos Estamos por la siguiente garra Y vamos a ver Si nos podemos llevar algo de aquí Jamás había visto una garrita de estas Recién llena Recién acomodada Y está lista amigos Está lista Ya saben que cuando ese ruidito suene Es porque está lista Pero no hay nada acomodado Va a estar recién rellena Pero no hay ni un peluche acomodado Y lo de clavarnos Está a la orden del día Así que No, creo que Ah, ya se acostó aquel Ya se acostó A ver, no había visto que aquel se acostó No llega eh Pero creo que lo podemos sacar de ahí Miren ahí entro Está lista, está lista, está lista Se puede caer, se puede caer Bien, bien Si lo sacamos amigos Ahora vamos a ir por algo que está aquí cerca La garra ya no está lista evidentemente Por eso no le echen de 10 Pero vamos a ver Vamos a ver a ver si Yendo por ese Se cae para acá Ahí ya no va a dar premio Pero igual vamos a ver Nos vamos a arriesgar Miren ahí Que lo aviente Uy No, ya, ya Vámonos Aquí está Es un buzo, ¿no? Sí Bastante bonito Así que vayamos a probar suerte A otra garra Amigos Estamos por la siguiente máquina Y vamos a ver Si podemos llevarnos un peluchito de aquí De otra de Galex Esperemos que esté lista Ya saben Si hace la musiquita Es que está lista No la hizo Pero aún así También puede estarlo No crean que solo la música Es indicador Este es un indicador Pero igual Puede dar premio Sin que haga la musiquita Ok Pues sí estaba lista amigos No sé por qué Le he hecho de 10 a veces A la primera Voy a ver si me puedo llevar el buzo Según yo Ninguna aquí es de fuerza fija Pero vamos a ver O sea Que ya no estuviese lista En este intento Hubiera ido por el buzo De haber sabido que estaba lista Ay no Me clavé horrible Pero Pues ahí está Este está bastante padre Por si no ubican Es un personaje muy popular Pero ustedes me van a decir En los comentarios cuáles Así que vayamos a probar Suerte A otra garra Amigos estamos Con la siguiente garra Y ustedes se preguntarán Dónde está Miren aquí está Nunca hemos jugado Una garra de este tipo Así que vamos a ver Qué tan buenos O qué tan malos Somos en estas garras Bien soy por los que están aquí Porque pues es muy lógico Además que me imagino Que es más complicado de calcular Pues miren Ahí está centrado Vamos a ver si la garra quiere A ver cómo actúa Ah no Qué padre Cierra cuando está arriba ¿Vieron eso? Vieron no manchen amigos No 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 Vamos a la que está aquí a un lado Para ver cómo funciona Ok vamos a ver si esta amigos Está un poco mejor Eso espero Eso espero Miren aquí voy a ir por este Que se ve que se puede Así que Mucha Muchísima Demasiada Suerte Veamos Si le echa ganas Si le echa ganas No jueguen en las guerras De recorcio Es el peor error Así que vayamos a probar Suerte a otra garra Amigos estamos en la siguiente garra Esta si se puede ganar Así que quiero que vean La gran diferencia Vamos a ver si nos podemos Llevar algún dino Ok vamos por Donde hay un puño Como por aquí Ah no Pues qué buen tiro No entendí por qué El dinosaurio no cayó hasta acá Ok entonces tengo que Ah mira ahí donde está ese montón Ya lo tengo amigos Ya lo tengo Esta si la he ganado Así que vamos donde están los montones Más pegados hacia allá Así que esto nos va a costar Dos intentos Y ahí es como la peor idea Tiene que ser como por Ahí Agárralo Agárralo No lo sueltes No lo sueltes Por favor No lo sueltes Lo tiene de una pata amigos Pero va a ser complicado No lo agarro bien Este es el más bonito de hecho Vamos 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 Yeah Una más Me va a llevar ese dinosaurio Cómo no Esta es la buena amigos Esta es la buena 100% Así que Donde esté en el montón Ahí debemos de caer amigos Tiene que ser como por ahí No no agarré nada Pensé que si lo había Ándale No Bueno miren Dejé a esa cebra Dejé esa cebra bien arriba Y ahí el chiste es ese amigos Vamos a ver Vamos por la cebra Cuando la cebra vaya allá La cazamos El chiste es que coincidan Esa es la parte complicada Así que ahí van a coincidir No es que tiene que ir Como No Pensé que la había agarrado Es otra cebra No es la misma Aquí nos vamos a gastar Todo nuestro dinero Bueno este lo agarró De una pata Si Si da la zoom A la pata ahí Para que veas A ver si lo levanta Ahí va Ahí va Ya va levantando No No Ey 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 No Graba graba Para que nos lo den Los de recorcho Vamos a ir a quejarnos No llega hasta allá No me voy a quejar Fue un triple win Ahí está amigos Miren nos dieron ese elefantín Nomás me dio así el puño El señor Era bien amable Vamos a ver Miren aquí está este Pero esa fue la primera vez De un triple win Amigos ya saben Reclamen Porque si no Pues a la gente Le van a hacer trampa Así que vayamos a probar Suerte a otra garra Amigos estamos por la próxima garra Una mini Esta mini está bastante lejos Y aquí hay squishmelo Entonces es una buena señal No es fuerza fija Pero igual siento Que si podemos sacar algo Primero 5 A ver que tal Que creo que está lista No me consta Pero tampoco tengo dudas Así que vamos a ver Esta si gira La estuvimos estudiando un poco Así que hay que tener Bastante cuidadillo Así que mucha Mucha suerte Bien 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 Es un gran tiro Que si esté lista Que si esté lista Que no se caiga Bien a la primera amigos Un squishmelo Bastante cotizadito Pero nada más Les dije que está lista Esta es de una bebida De leche amigos Está bastante bonita Así que vayamos a probar Suerte A otra garra Amigos estoy en la siguiente garra Ya nos venimos a las Que no están tan complicadas Y miren aquí Pues si está complicado todo Pero igual creo que con fe Puedo sacar algo Voy a checar bien Ojalá que sí No va a ser nada fácil Pero veamos Vamos por los primeros 5 Creo que esta garra está lista Porque han jugado demasiado Y nadie ha ganado Miren me gustaría Miren me gustaría ir por ese squish Pero tendría que hacer Un balanceo perfecto Así que primero iré Por este oso Y a ver que tal actúa la garra Que fácil No lo es Pero veamos Veamos A veces suceden cosas Cuando menos se lo esperas Así que mucha Mucha suerte Veamos 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 Pues la garra entró La garra entró Veamos si hace fuercita El rebote puede ser bueno Y Bien amigos A la primera Se los dije que estaba lista completamente Esta creo no es de fuerza fija Así que no vale la pena echarle otro Pero bueno Valió la pena la venida a esta garra Así que vayamos a despedirnos Y gracias por haber visto este video Espero les haya gustado bastante Por fin conseguimos ese triple win Que parecía imposible Jamás lo había intentado Esta vez tampoco fue de intento Ustedes saben los dobles Y los triples win Suceden No se intentan De verdad nos fue bastante bien Esperemos Esto nos suceda algún día En una máquina de garra convencional Pero veremos Sin más recuerden que esto fue Wood Arcade Y nos vemos en la próxima cacería Adiós